Gracias compañeros en los estudios principales de HCH Televisión Digital. Bueno, me encuentro en las instalaciones del Hospital Enrique Aguilar Serrato, donde hay una manifestación. Me acompaña Dinora Márquez, presidenta de la filial Enrique Aguilar Serrato. Bueno, han habido despidos y aquí hay reacciones. Nos comenta. Buenos días Joel, buenos días al pueblo hondureño. Bueno, es realidad que hay seis despidos por parte de la Secretaría de Salud, a las compañeras que se les están vulnerables los derechos laborales, porque si bien es cierto ya tienen seis años de estar prestando los servicios a la institución hospitalaria, pues por lo tanto nos vemos en la obligación de estar en las asambleas informativas, emprender este tipo de acciones, para que la Secretaría de Salud, las autoridades de la Secretaría de Salud nos cumplan con estos acuerdos que ya están pactados en las actas. Uno de ellos era no despidos de las auxiliarias de enfermería, es más, se está en el acta que deben de haber contrataciones a partir del mes de julio para la emergencia del dengue. Por lo tanto, pues, no se han dado y estamos exigiendo que se nos cumplan los doce puntos pendientes que están por cumplirse en esa acta. ¿Consideran que acuerdos previos no se han respetado? No se han respetado, es correcto, como deudas a partir del año 2022, a la fecha que no se han pagado, nivelaciones de los compañeros que fueron nombrados a partir del mes de octubre del año pasado, zonaje en los departamentos de Gracias a Dios y Islas de la Bahía, contrataciones del personal para el mes de julio, nombramientos que están pendientes por darse. ¿Contabilizados aquí son seis enfermeros despedidos? Son seis auxiliares de enfermería que están ellas contratadas trabajando hace seis años y que no es, bueno, no es permitido que se les estén despidiendo sin ninguna justificación alguna, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Con este contacto retornamos a los estudios principales.